Yo soy Jessica Benavides Paredes y trabajo en el condado de Brooks County, aquí en Texas. Espero que les beneficie esta información. Comenzamos con Hugh Hammond Bennett. En la época de Hugh Hammond Bennett, los agricultores trabajaban duramente la tierra sin preocuparse por la sostenibilidad a largo plazo. Una vez que deterioraban la tierra, pasaban al siguiente lote. Trataban el suelo como si fuera un recurso indestructible, pero Bennett estaba más informado y en el 1933 convenció al Congreso, al USDA y a los agricultores de proteger las tierras agrícolas, mediante un sistema de prácticas de conservación. Bennett sabía que cada acre es único y merece un plan de administración especial creado por un conservacionista de suelos. Los planes de conservación pertenecen al propietario de la tierra, no al conservacionista. Por lo tanto, debían de crearse juntos y implementarse. Del 1935 al 1985, la planificación de la conservación fue el centro de las operaciones del NRCS. Anteriormente era el Servicio de Conservación de los Pueblos. La idea era desarrollar y implementar planes de conservación usando los conocimientos técnicos de los socios de conservación y los insumos económicos y fiscos de los agricultores. Algunas comunidades se dieron cuenta de lo que se estaban haciendo en una granja podría tener impacto positivo o negativo en otras granjas o en otros propietarios de tierra que se encontraban río abajo. Los agricultores comenzaron a trabajar juntos para hacer una planificación grupal, mostrándose sensible a los impactos externos de sus operaciones. Tanto en el pasado como en el presente, el plan de conservación es un esfuerzo conjunto. A través de una estrecha relación entre el planificador de la conservación y el cliente que identifica los objetivos de conservación del cliente, evalúa y analiza los problemas de los recursos naturales, en relación como el suelo, el agua, los animales, las plantas, el aire, la energía, la interacción humana, así como las oportunidades que presenta la tierra de ese cliente en particular. El plan ofrece alternativas, documenta decisiones, registra los progresos y las ejecución exitosas de sistemas y prácticas de conservación, y brinda rentación y dirección para el mantenimiento conjunto de los sistemas de conservación. El plan puede incluir temas tales como mapa de uso de la tierra, información sobre suelos, fotografías, inventario de recursos, costos y beneficios económicos, calendario de prácticas recomendadas, cronogramas de mantenimiento y notas de ingeniería, todo basado en los objetivos del productor y las necesidades de recursos naturales. El plan está escrito en un formato claro y detallado que se ajusta a las necesidades particulares de cada cliente. Los clientes eligen las opciones que se adaptan a sus circunstancias y cronogramas. Los planificadores de la conservación están presentes en cada paso del proceso para actualizar o colaborar con las implementaciones de los planes. Según sea necesario. El proceso de planificación de la conservación ayuda a propietarios de las tierras, los operadores, comunidades y planificadores a trabajar juntos para identificar y abordar sus necesidades de recursos y alcanzar los mejores objetivos para la tierra y el ambiente. La planificación de la conservación es esencial para la productividad agrícola y la sostenibilidad a largo plazo de nuestra nación. Durante el proceso de planificación, el planificador de la conservación trabaja junto con el propietario o el operador de la tierra para discutir los objetivos del cultivo de la tierra, para analizar los problemas y las oportunidades unidos a los recursos naturales, señalar áreas de posible protección, restauración y mejorar. Discutir los objetivos económicos para la granja, las operaciones agrícolas actuales y los planes al futuro. Revisar recomendaciones para sistemas de conservación o prácticas individuales. Seis, evaluar las alternativas. El proyecto de ley agrícola del 2018 es conocido como el Farm Bill 2018. Fue publicado el 20 de diciembre del año 2018. El proyecto de ley agrícola continúa su fuerte apoyo a los esfuerzos de conservación de los agricultores y ganaderos de Estados Unidos a través de la reautoración y la amplia flexibilidad de los programas de conservación de NRCS. NRCS ofrece asistencia financiera y técnica a través de prácticas de conservación, actividades y mejoras para ayudar a los productores agrícolas a hacer y mantener mejoras en sus tierras. Pueden localizar esta publicación, Farmers Guide to Farm Bill Program, en esta dirección. Por favor apúntenlo porque tiene mucha información que está bien detallada. O también pueden visitar a otra página de web en Farmers.gov. Y para tener asistencia localizada, pueden ir al Farmers.gov. Y si necesita contactar a un representante de aseguranza para sus cosechas o siembras, contáctenlo a rma.usda.gov. Aquí pueden ver esta publicación. Aunque esté en inglés, esta publicación les da información de tres agencias. Aquí pueden ver en amarillo esta Farm Service Agency, FSA, que normalmente está ubicada en el mismo edificio que NRCS. La segunda agencia es la nuestra, The Natural Resources Conservation Service, NRCS. Y la tercera es Risk Management Agency, RMA. Esta publicación puede ser mucho para tener que leer, pero en realidad es una clave para encontrar lo que está buscando. De hecho, comenzamos al lado izquierdo. Puede ver que comenzamos con Fund. Aquí puede ubicar información para obtener fondos para su rancho. Luego bajamos a la área de Manage, que estos programas ofrecen las oportunidades para mitigar el riesgo de su operación. Luego nos movemos para el lado derecho, donde mira Conserve. Esta es la oportunidad para implementar la conservación en su operación. Y luego bajamos a Recover. Estos son los programas para ayudarles con su rancho para recuperar un desastre natural. Recuerde que estos programas son de las tres agencias. Farm Bill 2018. Aquí puede ver que comenzamos con asistencia técnica. Seguimos con asistencia financiera, facilidades, planificación del paisaje. Puedo ir casi una hora con programas, pero no lo voy a hacer. Aquí les voy a dar la información, pero bien breve, de CTA y Equip. Como quiera, toda esta información de todos los programas puede estar localizada en esta página de web. Por favor, localízala si quiere más información de cada de estos programas. Pero si les voy a dar un poquito de información de la asistencia técnica, que es gratuito en identificado como CTA. Y proporciona asesoramiento técnico, información disponible para cualquier grupo o individuo interesado en conservar los recursos naturales y mantener la producción agrícola. Así como les expliqué en el proceso de planificación. Y luego, la segunda ejemplo que les voy a dar es de la asistencia financiera. Uno de los programas es Equip, así como les había mencionado. Environmental Quality Incentives Program. Este programa proporciona servicios financieros y técnicos. Asistencia a los productores agrícolas para abordar las preocupaciones relativas a los recursos naturales y beneficios ambientes, tales como la mejora de calidad del agua y el aire, las aguas subterráneas y superficies conservadas, la reducción del suelo a erosión y saneamiento o hábitat de la vida silvestre, mejorada o creada. Equip es un programa de inscripción continua todo el año que permite a los dueños del terreno o los operadores solicitar asistencia financiera para planificar y aplicar ciertas prácticas de conservación. Asistencia técnica. Así como les platiqué, proporcionar aseoramiento técnico e información disponible para cualquier grupo o individuo interesado en conservar los recursos naturales y mantener la producción agrícola. Asistencia técnica. Ayuda a desarrollar un plan de conservación de su propiedad que aborda oportunidades, preocupaciones y problemas relacionados con el uso de los recursos naturales. Asistencia técnica. Ayuda a los usuarios de la tierra a tomar decisiones acertadas de gestión de recursos naturales en tierras privadas, tribales y otras tierras no federales. Y valorar sus recursos en su lugar, diseñar prácticas, monitorear recursos, proporcionar la información necesaria o hacer un aseguramiento de las prácticas instaladas. Estos fotos son de unas propiedades que yo he trabajado. Aquí en Brooks, este también es en Brooks, pero este no es de Brooks. Este es de uno de los condados enseguida que es de Zapata. Asistencia financiera. Calificación para Equip. El programa de incentivos a la calidad ambiental. Equip, por su signo en inglés. Las solicitudes serán aceptadas para todas las tierras y solicitantes elegibles. La tierra elegible incluye crop landígeno, agostadero, pastura, bosques privados no industriales, otras tierras agrícolas o ganaderas, zonas ambientalmente sensibles. Las guías. No hay límite de ACRES para cualificar. El programa paga hasta $450,000. El pago viene dirigido por el payment rate por cada práctica. Opciones de pagos más altos para los veteranos, sociedades favorecidos y principiantes están disponibles. Si hace más de $900,000, no es elegible. Pueden encontrar más información, así como les había platicado en el otro slide, aquí en este sitio de web. Estas son fotos que hemos ayudado aquí en Brooks County. Aquí les tengo unas prácticas de Equip y unos consejos también. Como hay más de 200 prácticas, estas son unas cuantas de las prácticas que me refiero en Equip. Línea de agua, plantación de rango, planta de bombeo o pompa, noria de agua, bebedero, pila, manejo de monte, manejo de plagas, rotación de pastas, nivelación de la tierra, túnel alto estacional, cerca cruzera. Y los consejos, mucho, muy importante. Si va a querer participar con nosotros en Equip, por favor, por favor, regístrense con FSA antes de venir a visitarnos en nuestra oficina y digan que están interesados en Equip. Esto es mucho, muy importante porque FSA requiere su información cada año y también no quiere perder los programas que están pasando. Actualmente hay asistencia financiera con ellos por lo obvio, la pandemia y cómo nos está afectando a nosotros los rancheros por el ganado. Facilidades Facilidades Easement El programa Agriculture Conservation Easement Program es de Ávilo de la Conservación Agricola, ACEP, por sus siglas en inglés. Facilidades Ayuda a las entidades a proteger, restaurar y mejorar los losados, los terrenos y las granjas y ranchos de trabajo a través de servicios de conservación. Facilidades Me refiero a los losados, perdonen si no lo estoy diciendo correcto, pero se dicen wetlands en inglés y es como esta foto que tengo aquí. Facilidades Las opciones de inscripción son permanente easement, 30 años de easement, 30 años de contrato o plazo de easement, pero su terreno tuviera que verse un poquito así. Facilidades También les recuerdo para más informaciones en cada programa que he platicado pueden localizar la información aquí o si no también me pueden hablar a mí y mi número es este. Facilidades El 361-308-0541 o si no, mi correo electrónico jessica.benavides-paredes-paredes-usda.gov Su servidora soy yo, Jessica Benavides Paredes, y estoy localizada otra vez aquí en Palfurrias, Texas, en el condado de Brooks. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Thank you, Jessica, for putting that presentation together. We do have a couple questions, a few questions. The first one is the Farmers Guide to Farm Bill programs that you put up there and the Farmers.gov, are those available in Spanish too? Yes. 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 If anyone's interested, si están interesados en ubicarlo, no más me pueden mandar una información o un correo electrónico y se los mando. Okay. Yes, I can send it through the email if they need it. It's a really good tool. Okay. Thank you. Does NRCS offer support for fencing? If yes, if so, what are the requirements to qualify? Just cross-fencing. La fence, la cerca crucerá, así como había dicho. No puede ser the boundary fence. It cannot be la cerca lo de afuera. Y los requisitos, si hay muchos requisitos, tienen que ir, así como había dicho, tienen que ir a registrarse con FSAI primero para tener toda la información de su propiedad escrita con ellos, especialmente para agarrar el farm y el track. Porque eso es lo que vamos a necesitar nosotros en NRCS. Y luego este, bueno pues, no más que nos hablen. We can go out and take a look at it. Podemos ir a verlo porque es mejor ver la propiedad de antes de que decir si o no. Okay. Before we can say yes or no, it's best to look at the property. Okay. What about a program for solar energy? Is that available through NRCS? Yes, it depends what type of solar energy they're looking for, depende en qué tipo de energía están buscando. Si están buscando una pompa este para la agua, if they're looking for a solar pump, entonces también podemos ayudar con eso. Pero como siempre digo, hay requisitos. There's always stipulation, so it's best to go ahead and make a decision if you really do qualify for it or not. But yes, solar is available through the EQIP program. Okay. So I know that Brooks County is mostly rural and you probably deal with a lot of big ranches, but what do you consider small scale or small ranches? And are there special programs, technical assistance or financial for the small ranches? There is, it's pretty much the same. There's no real acreage. No depende de los acres. He trabajado con rancheros que tienen un solarcito de punto dos acres. I have worked with producers that have had .2 acres. And so it doesn't have to be 2,000 acres, it could be .2 acres, just as long as they can make over $1,000 of agriculture products on that property. No más que pueden hacer más de mil dólares de agricultura en la propiedad, entonces sí le podemos ayudar. No depende de los acres. En realidad, no más que tengan el interés de hacer algo con agricultura, entonces podemos platicar. Y luego los programas son iguales. The programs are pretty much the same. It's not limited on acres. Están abiertos a todo el programa. Ojalá que lo estoy diciendo bien en español y en inglés. We have good interpreters, so they will help. Does NRCS help when the farm you bought used to be organic and you want to continue with organic? Oh, most definitely. We definitely do have transitioning to organic. There are also the prices, or not the prices, but I mean the payment rate also does increase and we do help facilitate if a producer does want to become organic in trying to transition. Okay, last question. We have some college students on with us today. Do you have any suggestions or are there any opportunities to get involved with NRCS while they're still in school? Oh, most definitely. If you haven't heard of USDA, what is it? USDA jobs, or USA jobs, I'm sorry, USAjobs.gov, please do go into that website and register even though you're still in college. Registrense, por favor. Start making a profile and start looking. Look every other week or at least once or twice a month because jobs get advertised while you're in college or to hire if you're, I mean, if you have some hours in college. Even for high school students, we have started advertising. I think that is on too. So if she would like to chime in, she's welcome to, but we also have for high school students when the opportunities aren't open or when there's no jobs available as a volunteer, you can always volunteer. So being an Earth Team volunteer is great to get experience hands on, going out to the field with us and learning what we do day by day. If you have free summers, most definitely go into our offices and visit with our local specialists there and see if you can volunteer, because not only will that be great experience for you, but if in the future you do decide that you want to get on full time with us with NRCS, you'll be able to put it on your resume as well. And you'll, like I said earlier, you'll be able to get hands on experience as far as what we do, and it's volunteer, so it's a pretty good gig, I'd say. Yes, that's great. Any, any advanced experience is very helpful when looking for a job later. Well, thank you, Jessica, so much. Thank you for being with us and for that presentation. Thank you so much, Aisha. No problem. We'd love to have you here. No problem. That's the answer.